Una auténtica locura, creeme, lo que es esta plantilla que estás viendo ahí Porque sabemos que los iconos son locura, locura extrema Pero hay iconos, e iconos, hay iconos utilizados por los pros Que sabemos que sus precios vuelan Y para muchos de nosotros van a ser inalcanzables a lo largo de todo FIFA 19 Pero hoy los traigo y no van a estar solos porque van a estar acompañados De dos jugadores de media 94, de oro común Que todos conocemos como son Messi y Ronaldo Proposiciones, no se imaginan quienes son Acá están, estos son la puta plantilla bestial que acabo de armar Con dos MCO del carajo Como son Messi y Ronaldo, un Gullit, un histórico Un jugador hype por excelencia Y un jugador nuevo como es Eusebio Que está siendo muy utilizado por los jugadores pro Acompañamos Con un medio campo, con un doble MCD Parte, cuando lo convoqué me dijo Maestro, seguro que soy yo Sí, negrito, sos vos Y una defensa completísima y muy buena Salvo de Marco que Hubo faltante de monedas Y no quise salir a romper el mercado Equipazo del carajo con la táctica Que uno sabe que tiene que utilizar Amigos, les propongo una auténtica locura Romper el botón de like y suscribirse a morir Y traigo una plantilla con 5 iconos prime 5 iconos prime, lo prometo A ver el equipo del rival Bueno, muy buen equipo Porque la realidad es que es muy buen equipo Pero del otro lado Cuando vio a Gullit, Eusebio, Messi y Ronaldo Poquito de cagadera le va a haber dado Ahora lo tengo que demostrar en cancha Solo te pido que alentemos un poquito más Y con Gullit la vuelta Vamos a dar Gullit y Eusebio llegaron al vestuario Y querían la cinta de capital Lo que no saben es que estaba gula gula Y Ronaldo, que es un enfermo Y Ronaldo, que es un enfermo Un enfermo Ojo, ojo Poquito de mérito para mí Que lo fui buscando Y haciendo espacio-tiempo Cuando vi que tiró la diagonal Sucedió esto Lo veo tocando como apurado al rival Porque sabe que se le va a venir Vamos a meterle un poquito de presión Para que los pases rápidos Ojo con el River Ojo con el Prato Kickoff Todo de primera Todo robotito No lo puedo agarrar Tranquilo Tranquilo Recuperamos la pelota El River toca una velocidad Que pocas veces vi Pero de verdad te lo digo Es muy difícil recuperarla de la pelota Este pibe Quise tirar una gambeta Muy, muy, muy plata Y me adivinó La que sacaste David Vamos otra vez a construirla El bicho Sí El bicho Es un enfermo Es un enfermo Es un enfermo Otra vez ¿Me vas a abandonar, Doga? ¿En serio, Doguita? ¿Me vas a abandonar? No me jodas No me jodas ¿Te vas a ir posta? Parece que no Solo te pido Que alentemos Un poquito más Y en el Pinocho Se va a sentar Ojo con el Kickoff Plate Ojo con el Prato Kickoff Ojo con el Prato Kickoff Se la había Regalado La que lo parió Lo grité antes Lo grité antes Perdona Eusebio Lo grité antes Papi Construir espacio Como decía Miyagi Pulir Encerar Pulir Encerar Pulir Encerar Pulir Encerar Vamos, dale Pulir Encerar Pulir Para atrás Bien Para atrás Hay que tener Tenencia Tenencia Sin apurarnos Tenencia Ahí Fica Pulir Te quiero Adentro Pulir Tenencia 3 a 0 3 a 0 En 44 Yo creo que si el rival Antes Insinuó Abandono Se está Viniendo Tenemos gol De palmera Palmera Prime Sos una puta bestia Pensé que erraba Pero Se puso el Cinturón Pimba Adentro La tenencia Siempre Obviamente Todo esto Está potenciado Por los jugadores Que tenemos Quiero el gol de Eusebio Quiero el gol de Eusebio Pícala Ay Eusebio Lo que pasa Que Dejea Saltó 7 metros 6-6 3-2 Contra un gran rival De verdad Con una tenencia Insoportable Cuanto mejores jugadores Tengas Tu forma de jugar Se va a ver mucho Mejor Efectiva O afectada Por los tiros Pierna mala Habilidades Y demás Quiero buscarle el gol Con Eusebio Estoy desesperado Y hay que buscarlo Desde el jugueteo Chicos Bueno David Dejea La verdad Que solamente La ataja Eusebio Boludo Parece Una cámara cómplice Eusebio Esto Me gambeteó Me gambeteó Me gambeteó En una baldosa Te digo Que juega bien El loco De verdad Desde que comenzó El partido Te lo digo Que es insoportable Eusebio Eusebio Rambo 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 Atento Por favor Alguien está moviendo Está moviendo Van Dijk Uy 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 Que quilombo Que se armó En el piso Que se cayó Una cadenita Pero dejame la última Gorra Eusebio Gran clase de fútbol Contra un grandísimo Rival Las cosas Como son Pudimos ganar Y jugar Con estos Verdaderos Iconazos Prime Que uno desea Tener Desde el día Cero Estadísticas Finales Mínimo Un argentino Mínimo Un argentino Es una plantilla Que vale Arriba de 30 Millones De monedas Y depende De ustedes De nada Más de ustedes Si les gusta Este tipo De videos Para poder Tistearlas Y ver Como funcionan No olviden Like Suscribirse Romper el botón De likes Y recuerden Que estoy en Twitch Los espero A todos En Twitch